. Omar Fallaz, gobernador del estado de Hidalgo, encabezó la entrega de infraestructura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH. . Además, las investigaciones se efectúan en virtud de la solicitud de una instancia internacional que notó la irregularidad para una institución de educación pública. . Tras la controversia, Omar Fallaz formó parte de la entrega de infraestructura académica en los municipios de Cimapán, Tulancingo y Pachuca, con la inauguración de la Biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSU, a lo que agregó que gran parte de su gabinete encuentra a su alma amateur en esta institución. . De esta forma, el mandatario aseguró que el gobierno estatal seguirá trabajando con la Casa de Estudios a pesar de las investigaciones por presunto lavado de dinero. . Declaró que la institución no es una persona que ostente cualquier cargo de peso como el rector o un presidente del patronato, con lo cual, su administración seguirá respaldando a la UAEH en su compromiso con la educación. . Nadie me ha comunicado esa investigación, si la están haciendo es el gobierno federal y no me comentaron esa investigación, deben ser las autoridades quienes revisen y que den la explicación del caso sin juzgar por las declaraciones de otros porque tengo que ser institucional y la relación con la UAEH ha sido por esa vía. . Asimismo, destacó que, aun cuando algunos personajes que de la institución emanan han pasado por momentos difíciles, no puede dar la espalda a la comunidad estudiantil y su solidaridad está con la UAEH. . 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